Cuando siento que la vida no transcurre como quiero, mi memoria desvaría y se fuga por el viento. Pero no te convenzo que la vida es diferente. Dios te da reglamento, pues en Él todo se puede. Mi tristeza aún no la acabo de expresar. Siento dolor. Si tanto daño me he causado, ¿cómo recibir perdón? Si al Señor tu mal confiesas, tu corazón tiene amparo, porque a Dios no le interesa tu presente o tu pasado. Sé muy bien que yo estoy mal. Lejos de Él me estoy yendo. ¿Dios me puede perdonar? ¿Estás seguro de eso? Sé que de forma especial, Él te cambia por completo. Él te puede perdonar. Estoy seguro de eso. Estoy como en una fase terminal. Pierdo el aliento. ¿Él cómo puede cambiarme si ni siquiera lo veo? Cierra tus ojos un rato. Ora a Dios. No desesperes. Sea en la calle o en tu cuarto. No se ve, pero se siente. Estoy orando al Señor aquí dentro de mi hogar, para recibir perdón, para vivir de verdad. Ahora que al Señor conoces, yo también estoy orando, para que también perdone por completo tu pecado. Recibí las bendiciones de Dios al orar contigo por todas tus oraciones. Mil gracias, amigo mío. Dios, al humano que me da, le puedo donar perdón. A mí no me agradezcas. Agradecele al Señor. Dios, al humano que me da, le puedo dar perdón. Dios, al humano que me da, le puedo dar perdón. Dios, al humano que me da, le puedo dar perdón. Dios, al humano que me da, le puedo dar perdón. Dios, al humano que me da, le puedo dar perdón. Gracias.